Investigando, descubrí que cuando la gente decía que vivía en Baden-Baden, vivía en esto y no sobre esto. Y tras esta jugosa información también os traigo 15 curiosidades sobre el comportamiento de los dinosaurios en Jurassic World Evolution 2. Una vez que incluyamos a un dinosaurio en un cercado, este reconocerá el terreno e irá adueñándose del mismo progresivamente, expandiendo el hábitat y su zona de confort. Si hemos creado un entorno en el que se sienta a gusto y derribamos una de las verjas del cercado, el dinosaurio escapará, pero lo más probable es que acabe regresando al hábitat donde está feliz, ya que se sentirá mejor en un entorno conocido que conquistando territorios nuevos, aunque probará a expandirse a ellos paulatinamente. Los Dilophosaurios son más agresivos en Jurassic World Evolution 2 que en la primera parte, y es que aquí los miembros del grupo marcarán a sus compañeros mediante rugidos y mostrando el colorido de sus membranas, a diferencia de la primera parte, donde apenas emitían unos ruñidos entre ellos como única forma de socialización. Además, en el primer juego no eran un problema para los vehículos, algo que cambia en esta secuela, y es que si entramos en el cercado con un 4x4, los Dilophosaurus se acercarán para patear el terreno, rugirnos e intentar intimidarnos con sus membranas. Si ignoramos las numerosas advertencias de la manada y continuamos en su territorio, estos acabarán por embestir el jeep hasta que abandonemos el lugar o finalmente sea destruido. Si en el primer juego metíamos a varios Carnotaurus en el mismo cercado, estos apenas se rugirían entre sí para guardar las distancias. En Jurassic World Evolution 2, sin embargo, chocarán sus cabezas para determinar quién es el alfa del grupo. Las diversas especies de dinosaurios tienen formas variadas de rascar sus cuerpos, pues algunos optarán por revolcarse en la tierra, otros frotarán sus mandíbulas contra el suelo, y aquellos que posean brazos, lo suficientemente largos, podrán emplearlos para aliviar sus picores. En el primer Jurassic World Evolution, los dinosaurios tenían unos requisitos de agua, bosque, pradera y población para determinar su comodidad, y cuyos porcentajes variaban según la especie, quedando las rocas, la hierba o el terreno como algo decorativo y sin ningún valor, cosa que cambiará por completo en esta segunda parte. Y es que cada especie de dinosaurio tendrá unos 3, 4 o incluso 5 requisitos muy particulares, pues algunos pedirán arena, tierra, rocas o plantas con frutos, mientras que otros pedirán agua, bosques frondosos y frutas en alto, entre otras muchas combinaciones, lo que provoca que sea muy difícil albergar varias especies en un mismo cercado, ya que el hábitat de un dinosaurio puede no ser aceptado por otro. No todos los carnívoros de cientos de toneladas son sanguinarios solitarios. Algunos, como los alosaurios o los metriacantosaurus, pueden convivir con otros de su especie, y no se retarán por el dominio del territorio entre miembros de la misma manada, más que empujándose con cariño. De hecho, ambas especies pueden coexistir juntas sin ningún tipo de conflicto, a no ser que el hambre les haga cambiar de parecer. Cada uno de los dinosaurios de Jurassic World Evolution 2 es único, y es que cada especie y cada individuo tiene una serie de rasgos que le pueden hacer más sociables, más sanguinarios o más hambrientos entre muchos otros. Esto hace que cuando fabriquemos a tres individuos de la misma especie a la vez en un criadero, cada uno de ellos sea distinto a sus hermanos, pudiendo haber uno pacífico con los visitantes pero que requiera el doble de comida, uno que no tolere vivir con animales de otras especies y que sean octámbulo, y otro que necesite más espacio que los demás hermanos y que tenga el triple de longevidad, entre otra incontable cantidad de variables. Siguiendo con lo anterior, los Stegosaurios son uno de los herbívoros más sociables entre los miembros de una misma familia, aunque también pueden mostrarse hostiles entre ellos. También es una de las especies más propensas a tener rasgos de mala conducta contra otros dinosaurios, además de contra los vehículos de guardas, demostrando su violencia con todo aquello que esté al margen de su manada. Los Comsognatus son de los dinosaurios que más se adaptan a convivir con otras especies debido a su pequeño tamaño. En su ficha de convivencia se indicará que le gusta estar con todo tipo de dinosaurios, excepto con el Indominus Rex y el Indoraptor. A los Velociraptores también les gusta estar con los Comsognatus. Les gusta... Les gusta mucho. El Coelophysis es uno de los primeros dinosaurios que pisaron la faz de la Tierra a finales del Triásico hace 200 millones de años, una época de clima seco y caluroso, y donde los alimentos no abundaban. Es por eso que el Coelophysis requiere amplios espacios abiertos con poco bosque y poca agua para subsistir, además de que tampoco necesitará consumir mucha comida para seguir sobreviviendo. Algunas especies de Ceratópsidos como el Pacrinosaurus, el Triceratops o el Sinoceratops habitan felizmente con sus manadas. Sin embargo, estas tres especies no se toleran entre sí, a pesar de pertenecer a la misma clasificación de dinosaurios. Y es que son animales muy territoriales, con lo que si los mezclamos en el mismo cercado, batallarán por el territorio causándose lesiones muy graves o incluso la muerte. Los Parasaurolophus son más peligrosos que en el primer Yaurasic World Evolution. Y es que ahora ya no son solo simple carnaza para los depredadores, pues aunque siguen siendo una presa asequible, ahora podrán protegerse de algunos de ellos, lanzando a los velociraptores por los aires como si fueran frisbees, llegando incluso a matarlos y caen en mala posición. Todos los dinosaurios terrestres tienen la estadística de aguante, y que es la estamina o resistencia que habitualmente conocemos en los juegos. Esta es realmente importante en los carnívoros, pues los superdepredadores como este Majungasaurus pueden cansarse antes de cazar a la cabra si esta es lo suficientemente rápida como para esquivar sus ataques, por lo que no estará de más tener un alimentador de carne para evitar que mueran de hambre si la caza falla en varias ocasiones. El Baryonyx y el Sucomimus son dos dinosaurios piscívoros que se complementan bastante bien entre sí, ya que no solo mantienen buenas relaciones entre miembros de su propia especie, sino que son capaces de convivir entre ellos llegando a comer juntos. Sin embargo, si añadimos al primo mayor de los piscívoros en la ecuación, la cosa se nos puede ir de madre, pues el Spinosaurus no será tan tolerante con los otros dos y tendremos tortas aseguradas. Aunque el Megalosaurus es uno de los nuevos dinosaurios incluidos en la edición deluxe de Jurassic World Evolution 2, por muy especial que sea, no es de los mejores. Y es que no solo tiene apenas un 60% de probabilidades de éxito en la incubación, sino que los embriones que criemos tienen riesgo de vivir poco, enfermar mucho y ser antisociales, aunque compensan estos rasgos negativos con un mayor ataque, lo que es positivo. Su... supongo. Bueno, pues gente, aquí finaliza el primer vídeo de curiosidades sobre los dinosaurios de Jurassic World Evolution 2. Esta serie va a seguir teniendo más vídeos, ¿vale? La nota de Jurassic World Evolution 2 espero no tardar mucho en traerla. La verdad es que tengo el juego bastante, bastante avanzado. Obviamente voy a meter más Jurassic World Evolution 2 porque el juego acaba de salir al mercado, pero recordaros que seguirá habiendo reseñas de Doom, Wolfenstein, Rayman, Resident Evil, Red Dead Redemption, más vídeos de curiosidades sobre Red Dead Redemption, recordaros también que tenéis ya los tres primeros números de la revista Turbeadores de Cuba, que es gratuita y en la cual hay sorteos que están relacionados con el canal donde podéis ganar algo de dinero y que los links los tenéis abajo, ¿vale? En la descripción del vídeo. Y nada, ya sabéis, volveré la semana que viene con un nuevo vídeo y a disfrutar de la vida, que son dos días. Además, queda poquito para Navidad. ¡Chau!